Padrino de esta noche y buen amigo de Joan, que luego os juntaremos, esta es la que quiero dedicar a Rodolfo, un dos pequeños. Crece entre el fulgor de esta ciudad, este paseo que antaño fue un pantano, que hacinaba a los sueños la enfermedad, convirtiéndolo sumergido en el zuzano. Conservo mis viejos carteles de cine, que compraba los domingos en el mercadillo, y las cintas de casete pirata, de Silvio, Dilar y Ofunquillo. Palomos, canales, tajuelos y tres fuentes habitaban en ese pareso perdido, de vecinos que nadaban contra la corriente y nadie que dijera que todo eso está prohibido. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme a tragos tu risa en la Alameda. Dos leones custodiarán mi alma en el bulevar, mientras Hércules y César sonríen desde la arboleda. Si quieres levantarle la falda a esa ciudad tienes, tienes que venir bajo su manto de estrellas, brindaremos por Paco Zapata, en el central, mientras Hércules y César contemplan la rueda de la Alameda. Si pisas el paseo de la Alameda, pisarás el viejo túnel de un metro que nunca fue. Ahora el túnel es un pozo de tormentas y las putas hace tiempo que abandonaron el Edén. Sevilla renacentista y barroca, refugio para Ulises y hogar de las sirenas, los labios que saben rozar las bocas y ver que el converso quita a las musas las penas. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme a tragos tu risa en la Alameda. Dos leones custodiarán mi alma en el bulevar, mientras Hércules y César sonríen desde la arboleda. Si quieres levantarle la falda a esta ciudad tienes que venir bajo su manto de estrellas, brindaremos por Paco Zapata en el central, mientras Hércules y César contemplan la polvareda. Espacio para el arte, el amor, la resistencia, ya fueron exiliados los mercaderes ambulantes, ahora quieren enterar el albero en la opulencia, bajo la explotación urbana, olvidar lo que fue antes. Llévame esta noche a beber a la vanilla, pídeme hoy mi tónic que esta noche celebramos, que Rodolfo salía aquí con sus poemas, que esta sigue, siguiera siendo la Alameda que soñamos. Esta noche quiero llevarte a pasear y beberme a tragos tu risa en la Alameda. Dos leones custodiarán mi alma en el bulevar, mientras Hércules y César sonríen desde el arboleda. Si quieres levantar de la falda a esta ciudad tienes que venir bajo este manto de estrellas, brindaremos por Paco Zapata en el central, mientras Hércules y César contemplan la polvareda. Que hoy habrá revolución, dará comienzo en la Alameda. Que hoy habrá revolución, dará comienzo en la Alameda. Que hoy habrá revolución, dará comienzo en la Alameda. ¡Aplausos!